Hace poco me escribió una persona pidiéndome un consejo sobre qué cámara podía comprar que pudiera utilizar para todo tipo de fotografía. Y yo inmediatamente le dije, bueno, la Nikon Z9 o la Z8, la Sony A1 o la Canon R5. Y lo que me respondió fue, tengo 500 dólares, ¿qué puedo comprar con eso? Y bueno, de eso se trata este video. ¿Cuál es la mejor opción en cámaras que existen hoy en día con un presupuesto cercano a los 500 dólares? ¿Quieres saber cuáles son las mejores opciones tomando en cuenta ese presupuesto? Bueno, entonces, no te separes. Primero que nada, déjenme explicar cuál es el criterio que he utilizado para realizar la selección de las cámaras que les voy a compartir. El primero, obviamente, tiene que ser el precio y que puedes conseguir en un excelente estado si buscas bien. El segundo punto es que no estoy considerando el valor de reventa del equipo, sino más bien sacarle el mayor provecho posible para que puedan ahorrar y después comprar lo que deseen. El tercer punto es que las he dividido por tipo de fotografía, específicamente en los géneros de callejera, lo que también se conoce como street photography, producto, retrato, paisaje, nocturna, acción o deportes. Y por supuesto, si se quedan hasta el final, les diré cuál es la mejor opción en un sentido general para todo ese tipo de fotografías. Lo siguiente es que he consultado a la página de DXOMark, que es lo que yo considero la mejor referencia en lo que concierne a valoración de sensores y ópticas al día de hoy. Y el último punto es que a pesar de que he buscado la manera de ser lo más objetivo posible, hay un factor subjetivo como el color, por ejemplo, en el que no puedes estar de acuerdo. Pero del cual me gustaría también saber tu opinión, en caso en que no lo estés, obviamente. Pero bueno, no perdamos más tiempo y empecemos de una vez justamente por la fotografía de producto. El primer requisito que es indispensable para mí es que tenga conectividad tanto con Lightroom como con Capture One. De modo de hacer tethering de manera directa y no pasando por una carpeta que el software tiene que vigilar y pasar luego las fotos. Definitivamente me niego a eso. Y no es por otra razón de que hay una pérdida de tiempo bastante grande y sobre todo que si estás trabajando con el cliente cerca no se ve muy profesional diciéndole espérate que ya se va a cargar. Bueno, tomando eso en cuenta, considero que solo hay dos marcas que cumplen con ese requisito. Y que cumplan con el límite de esos de los 500 dólares o cercanos a ellos, un poquito más por arriba, un poquito más por abajo. Y esas marcas son Canon y Nikon nada más. ¿Por qué? Bueno, porque las cámaras que están por debajo de 500 dólares en Sony no van a tener conectividad posiblemente ni con Capture One y seguramente no con Lightroom. Y todas las demás, muchas de ellas están ya fuera de la ecuación en Capture One y obviamente también en Lightroom. Bueno, ¿y cuáles son esas cámaras? Nada más y nada menos que la Canon 5D Mark III, que yo considero que es una excelente cámara, y la Nikon D800. Y yo aquí, sin pensarlo siquiera, me quedo con la Nikon D800. El detalle de esa cámara cuando se usa con el macro 90 milímetros de Tamron es ridículo, o sea, buenísimo. De hecho, si yo me dedicara solamente a ese tipo de fotografías y no hiciera video, esa sería mi cámara sin pensarlo. Así tuviera un presupuesto de 5 mil dólares, ya que me da la calidad que necesito de sobra y me permite el ahorro en comprar equipos de iluminación, que créanme, es tan o más importante que la propia cámara. Toca el turno para la fotografía callejera. ¿Qué tomo yo en cuenta al momento de pensar en este tipo de fotografía? Además de la calidad que estoy buscando en mis imágenes, lo cual es obvio, el segundo punto es que su tamaño debe ser pequeño, o sea, no debe llamar la atención y debe ser versátil. Así que aquí las cámaras anteriores no tienen cabida. Andar con sus armatostes gigantes en la calle definitivamente no es algo con lo cual no vas a llamar la atención. Y esa es una de las esencias de la fotografía callejera. Pasar desapercibido e incluso mimetizarse con respecto al ambiente si es que existe esa palabra. O sea, no llamar la atención en lo absoluto. Entonces tengo que ofrecerles unas opciones diferentes a lo que es la Canon 5D Mark III y la Nikon D800. Y déjenme en este caso también darle dos opciones. La primera para mí es la Fuji XG1. Una cámara que puedes conseguir alrededor de los 350 dólares, máximo 400 en algunos casos, dependiendo en qué tan buen estado y cuánto uso le hayan dado. Y déjenme decirle que esa camarita da unos colores, bueno, como todas las de Fuji, increíbles. Y que junto al 23 milímetros 1.4, para ponerse uno medio exquisito, porque también puedes agarrar el F2, el cual puedes conseguir también por ahí, por el orden de los 350 euros o dólares, te va a dar el ángulo de visión que yo considero que es perfecto para fotografía de calle, que es el del 35 milímetros y unos resultados de verdad espectaculares. Yo tuve esa cámara por alrededor de dos años. De hecho, tuve dos. Una que la había transformado en infrarrojo y la normal y la he disfrutado muchísimo. Con todo y sus problemas de enfoque. Otra alternativa, la tengo yo aquí. Déjenme enseñársela. Es la Sony RX1 original. Una cámara que está por encima de los 500 dólares cuando la consigues usada, está por el orden de los 750, 800. Pero que ya tiene incluido una óptica que cuesta por sí sola mínimo 600 dólares. O sea que la cámara en verdad te está saliendo en 200 dólares. Es un sensor full frame y con una óptica size de apertura f2.0 que es increíble. El bokeh que da esta cámara, los retratos que puedes obtener, el rango dinámico que te ofrece también es maravilloso. Algunos se preguntarán, bueno, y Arturo entonces por qué recomienda primero la Fuji y no la Sony RX1 que es una cámara full frame. La razón es sencilla porque aquí vas a tener que quedarte con una sola óptica. Mientras que con la XG1 puedes en un momento seguir creciendo en lo que se refiere a distancias focales e ir abarcando otras alternativas para hacer fotografía. Como por ejemplo el 56 1.2 que es un lente que yo me enamoré de él para hacer retratos. O el 35 1.4 que con todo y sus problemas de enfoque da unos resultados tan bellos que vale la pena sufrir por ese punto. Y esa es la razón por la cual la recomiendo primero que en el caso de la Sony. Además que la Sony tiene una batería tan pequeña que te dura tan poco que bueno, tienes que cargar con 10 baterías y te vas a hacer fotografía durante un día completo. Algo que tampoco sea muy molestoso porque son tan pequeñas y delgadas que bueno, la metes en cualquier lado. Pero ustedes saben que siempre sale Morphe y bueno, cuando quieras captar ese momento seguramente allí es donde se te acaba la batería. Pero en el caso de que tú no tengas problemas con el detalle de la batería y que con 35 milímetros tú estés más que suficiente, créanme que esta cámara es brutalmente buena. De hecho creo que tiene 12 años de haber salido y sigue siendo mi cámara favorita para hacer fotografía de calle. Porque yo particularmente me conformo, o me encanta, perdón, no me conformo, me encanta trabajar el 35 milímetros en ese tipo de fotografía. Así que tú decides, versatilidad o, bueno, rango dinámico y manejo del ruido, que es el caso de la Sony y la versatilidad que te da Fuji. Bueno, entonces toca hablar de lo que es el género de fotografía de paisaje. En este tipo de fotografía tomo en cuenta dos variables principalmente, rango dinámico y color. Y aquí vuelve a quedar como mi preferida la Nikon D800. Pero no vayan a pensar que es algo sentimental, es algo completamente numérico y se los voy a demostrar. Y para eso vamos a la página directamente de DxO. Como pueden observar aquí, tengo la Nikon D800, la Canon 5D Mark III y metí la Sony A7R II. Y fíjense, en lo que se refiere a Landscape, o sea, lo que es el rango dinámico, la que tiene el mayor rango dinámico de estas tres cámaras. Y por mucho, en el caso comparativo con la Canon, que es la que está más o menos en el mismo precio, es 14.4 versus 11.7. En el caso de la Sony, bueno, no está tan lejos, pero inclusive es mayor que el de la Sony A7R II. Y si a eso le sumo el detalle de esa cámara, que es increíble, más su color, bueno, definitivamente ese es el camino a seguir. Porque además, si la comparo con la Canon, me ofrece un 55% más de píxeles al momento de hacer una fotografía. Entonces, si lo tuyo es hacer fotografía de paisaje, posiblemente esa sea tu mejor opción para un presupuesto cercano a los 500 dólares. Y a eso hay que sumarle también el hecho de que las ópticas que puedes conseguir en DSLR para Nikon, además de que son excelentes, la vas a obtener a un muy buen precio. Ya que es muchísimo mayor la cantidad de personas que están tratando de salir del sistema de las que están entrando. Entonces, por la oferta y demanda, bueno, los precios bajan. Pero la calidad de las ópticas va a seguir excelente. Lo único que tienen que tomar en cuenta es revisar bastante bien a quién se las adquieren. Bueno, sigamos con la fotografía que requiere un enfoque bastante rápido, que podemos decir que es la de acción y naturaleza. Y para esto, recuerden, porque existen cámaras maravillosas hoy en día, pero con unos precios que se salen del presupuesto, ¿no? Y que tenemos como referencia esos 500 dólares. Bueno, y en ese aspecto, las cámaras sin espejos tienen una gran ventaja con respecto a las cámaras DSLR. Así que aquí me quedo con la Sony A6300. Una cámara que no me gusta mucho su color, podemos decir que me gusta bastante poco y menos aún su menú. Pero que tiene desde mi punto de vista y en base a las cámaras que he tenido la oportunidad de testear el enfoque más rápido y certero. Porque no importa que sea rápido si no pegas ningún enfoque, ¿no? Sino que también sea certero de cualquier cámara en ese orden de precios. La puedes conseguir por ahí en los 450 euros o 450 dólares. Y si puedes ir un poquito más allá en tu presupuesto, bueno, yo buscaría también una Sony A7R II, que es una cámara excelente. Y además cuenta con 42 megapíxeles que también te pueden ayudar muchísimo. Pero bueno, volviendo a las 6300, que es la que estoy recomendando que está en el orden de los 500 dólares o un poco menos. Este equipo tiene una ventaja adicional con respecto a las otras. Y es que es capaz de grabar en 4K de manera interna. Y no solo eso, al mismo tiempo puedes planchar la ropa, porque después de 15 minutos grabando en 4K, eso se pone de un caliente que ni siquiera la puedes tener en la mano. Es una cosa horrorosa, la tienes que soltar y ponerla en una mesa y que se enfríe. Pero bueno, tienes esa opción si así lo deseas, grabar en tiempo más corto y si necesitas mayor tiempo, bueno, déjala descansar después. La siguiente tipo de fotografía que quiero analizar con ustedes es aquella que se realiza en bajas condiciones de luz. Por ejemplo, conciertos o fotografía callejera, pero que sea de noche. Y aquí lo más importante a tener en cuenta es su rendimiento en esos actos. Y además, su capacidad de enfocar en pobres condiciones de luz. Y aquí la mejor opción va a ser la Sony A7S primera generación, no la segunda. Como pueden ver en el cuadro que les estoy enseñando aquí, tiene un mejor rendimiento en lo que se refiere a ISO que la de la segunda generación. Este número también viene dado por la gente de DxO. Yo estuve en esa cámara, enfoca bastante bien inclusive en condiciones de baja luz y de verdad que su rendimiento es bastante bueno con ISOs altos. Lo único que hay que tener que tomar en cuenta, bueno, es que aquí las ópticas ya full frame para Sony sí cuestan un poco más, pues. Pero el precio en que pueden conseguir ese cuerpo está alrededor también de los 500 dólares. Y por último, dejé el género que viene siendo la reina para muchas personas y que no es otra que la fotografía de retrato. Bueno, ¿se acuerdan de la parte subjetiva que les mencioné al principio del video? Bueno, aquí les va de una y sin anestesia. Me quedo con la Canon 5D Mark III. Este punto se me hizo complicado de decidir porque si bien sigo considerando que la Nikon D800 es una mejor cámara, el color rojizo que dan los tonos de piel, no. Me parece que en ese sentido Canon me da mejores colores. A pesar de que en todas las valoraciones de DxO supera lo que es Nikon a Canon, si yo fuera a hacer nada más fotografía de retrato, me quedaría con la Canon y no con la Nikon. Esos tonos de piel más cálidos que ofrece Canon y además que también tiene una cantidad de ópticas que puedes conseguir en el mercado de segunda mano increíbles. Como el 51.2, el 85 1.2, el 70 202.8. Y les repito, a unos precios ridículos, sobre todo si los comparas con las ópticas equivalentes en el sistema de cámaras sin espejo. Así que para retrato, me quedo con la Canon 5D Mark III. Bueno, queda un solo punto por definir entonces. Si deseo comprar una cámara que pueda usar para muchos propósitos y que esté por debajo de 500 dólares, ¿cuál sería? Sería la Nikon D800. La considero a día de hoy, desde mi punto de vista obviamente, la mejor opción que existe en el mercado en ese rango de precios. Pero, ¿qué deben de tomar en cuenta si van por ese camino? Bueno, que si bien el sistema DSLR ofrece posiblemente la mejor relación precio-valor del mercado, es un sistema que está prácticamente descontinuado. Y que su valor de reventa va cayendo. Pero créanme que a ese nivel de precios, o lo menos que yo conozca, no van a conseguir una mejor opción. Y si tú crees que la hay, me gustaría que me la escribieras abajo en la caja de comentarios. Pero sobre todo, sustentando porque así lo crees. Y como ustedes bien saben, los leo todos. Por otro lado, si quieres compartir alguna imagen o video conmigo, no dejes de etiquetarme en mis redes sociales. Facebook e Instagram. Y como siempre señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.